Buenas tardes, hoy 5 de agosto del año 2022, son las 5 y 31 minutos de la tarde, 5 y media prácticamente. Y quiero hablar de la partida de la Olimpiada que pudo haber decidido el destino futuro de quien va a ser el equipo campeón en la 44 Olimpiada de Naciones Mundial de Ajedrez que se está celebrando en el país de la India, en Chennai, antigua ciudad de Madrasa. Les voy a colocar un link de chef.com y en verdad yo lamento mucho lo que pasó ahí porque es algo como trágico, es dramático lo que pasó y se da mucho en los jugadores que están acostumbrados a jugar blicks que te juegan rápido con la mano, te quedan 30 segundos, te colocan la dama en una posición y el otro como tiene el reflejo, el pensamiento residual de que va a recibir hacke y le van a caer a hacke con la dama mueve el rey en un horizontal donde él mismo se coloca hacke ilegal no pierde por ilegal, pero en la posición va a quedar perdido porque después le va a quedar única jugada a rey c1 le va a dar hacke en dama b2 y luego le come en b3 y con la pieza de más le terminan ganando la partida, pero la partida era tablas es decir, si él se mantenía con su dama dando hacke y eso él podía conseguir las tablas y el equipo de los Estados Unidos le hubiera ganado Armenia el match y hubieran igualado la punta en la Olimpiada gracias a este hombre de Armenia que es truquero blicero que no se le critica que haya utilizado un truco psicológico para engañar a su rival no es criticable es perfectamente legal jugó rápido, le dio el reloj, el otro jugó pensando que estaba en jaque y se colocó él mismo en ilegal y luego al tener, haberse forzado a mover el rey le dan jaque le comen un peón en b3, le cambian las damas luego le avanza en el peón a b2 el rey entra, el rey negro a ver, entra en el cuadrado del peón de torre blanco y termina ganando la partida pero la posición era tabla después de más de 6 horas de juego esos trucos psicológicos se dan mucho esos hombres veteranos que se la mantienen jugando blics jugando partidas así rapidísimas se da mucho, mucho, mucho en los bliceros y se da también a nivel online es un truco psicológico drama en la Olimpiada donde el equipo de Armenia neutraliza a los Estados Unidos con un empate 2 a 2 y se afianza en el liderato de la de la tabla de posiciones y ya todo dependerá de las cuatro rotas restantes si habrá suficiente fuelle en los demás equipos como India 1 creo que India 1 falta enfrentarse a Armenia ya se enfrentaron con India 2 vamos a ver si India 1 Uzbekistán vamos a ver si alguien logra detener Armenia y bueno y los Estados Unidos perdieron un match que era demasiado no es que lo perdieron entablaron un match que fue el más importante de toda la Olimpiada y este juego prácticamente puede decidir el destino como equipo de quien puede quedar campeón en la Olimpiada los Estados Unidos ya estaban ya contentos celebrando de que iban a tener un 2 y medio a un y medio con esa con ese empate de Chancla en el cuarto tablero pero un truco psicológico de blicero engañó al otro jugador lo hizo perfectamente legal trucos psicológicos que se dan el jugador de los Estados Unidos cayó y drama en la Olimpiada porque el número 1 rankeado no termina alcanzando al al equipo armenio en la tabla de posiciones no le y es triste de que hayan entablado y se mantenga Armenia en el liderato vamos a ver yo tengo fe de que la India puede hacerle algo al equipo de Armenia India 1 vamos a ver que pueda suceder creo que les toca en la próxima ronda no estoy muy seguro tengo que revisar Cherre Sul que es maravilloso quedé cansado porque duré horas y horas revisando en PGN tanto las partidas de mi compatriota venezolano como partidas de la gente de la India que me llamó poderosamente la atención es una potencia mundial definitivamente se han consolidado como potencia mundial de las hebrees del país de la India en esta Olimpiada prácticamente es el el momento propicio para que la India se demuestre al mundo cómo está su nivel ajedrecístico allá el link que les voy a dejar tanto en la descripción como en la caja de comentarios de chef.com que hablan del error de chancla y se ponen la mano en la cabeza y dicen que nunca habían visto algo así yo si he visto esos trucos psicológicos a mí me han ganado por irregular por jugar ilegal de esa manera por jugar rápido en online me lo han hecho y yo pierdo tiempo segundos y pierdo por tiempo no soy muy bueno jugando partida de un minuto porque la conexión no me da y porque y porque el equipo que yo tengo es obsoleto y es lento si tuviera un equipo más avanzado yo tuviera mejor rendimiento en partida de un minuto pero no no puedo no tengo los medios ni el internet ni el equipo adecuado para defenderme bien a un minuto yo sé yo tengo mucho más nivel del que tengo ahora en el elo de lichez pero bueno un truco psicológico que se dio les voy a dejar el link para que lo vean la partida decisiva que puede decidir el destino de la olimpiada no me da risa como se rió se rieron los comentaristas no me da risa si me produce asombro más no me río de la tragedia personal que tiene ese jugador es como por ejemplo en el mundial de fútbol de de estados unidos 94 cuando ese gran jugador italiano viaggio viaggio me acuerdo yo yo lo miraba bastante cuando estaba activo falla un penal decisivo en la parte de penaltis y termina perdiendo Italia y gana el campeonato mundial o gana Brasil algo así en el fútbol entonces las lágrimas de viaggio el italiano riegan el césped en los estados unidos en esa final no se si eran los ángeles había mucho calor no me recuerdo bien pero es como cuando un futbolista en en tanda de penales como David Bacon una vez falló un penal por Inglaterra es así pues es así son cosas fortuitas que suceden no me da risa yo me solidarizo con la tragedia personal con el drama que vive actualmente con el sentimiento de culpa que tiene el jugador de los estados unidos chancla en verdad un truco blicero psicológico que se puede dar y espero que sirva este ejemplo de de instrucción y de experiencia para los jugadores activos que pueden estar suscritos a mi canal yo claro lo habrán visto de pronto en chef.com el enlace y todo eso lo habrán visto en vivo pero no me causa risa ni me causa gracia ni pelo los dientes ni me pone contento que por un truco psicológico de los bliceros de jugadores rápidos que están acostumbrados a jugar partidas de poco tiempo se pierda la oportunidad de igualar a Armenia y a su vez poder seguir disputando por el título de la de la olimpiada de ajedrez les hizo falta a Hikaru Nakamura mis respetos a Wesley y a Lenier Domínguez del equipo americano que en verdad van invicto y lo han hecho muy bien se han echado el equipo al hombro Caruana ha perdido confianza desde las últimas rondas del torneo de candidatos no es el mismo Caruana tiene un quiebre psicológico que no está consistente no es el mismo Caruana de años atrás de unos dos tres años atrás Fabiano Caruana necesita un tiempo de descanso entrenar y luego regresar a las lías del ajedrez para ir recuperando nuevamente su nivel y su confianza tiene la confianza perdida desde que perdió esa plaza para disputar el título mundial con Neponiachi tuvo una cadena de derrotas que yo creo que Caruana todavía no se recupera no se recupera de ese hecho traumático del ítalo norteamericano no se recupera y y está haciendo falta ese profesional llamado Hikaru Nakamura en verdad está haciendo mucha falta en Nakamura pero bueno Chancla también un fuerte jugador un gran maestro sobre los 2700 pero lo engañaron un engaño le hicieron una pinta un engaño cruquero ahí de un hombre experimentado del cuarto talero de Armenia que se quedó tapándose la risa se estuvo riendo de la de la tragedia del otro jugador que habrá quedado impactado y como estamos en las antípodas y allá será de noche o sea del otro lado del mundo ese hombre seguramente le habrá costado conseguir el sueño está pensando con el fuerte sentimiento de culpa como le le di el ejemplo cuando un jugador en un momento decisivo te falla un penalti y y el equipo lo abraza lo apoya le dice tranquilo no fue tu culpa son cosas que pasan así es el deporte así son las competencias te engañaron con la mano rápida te engañaron y y caíste te quedaba pocos segundos pero tenías incremento por Dios pero pero esas cosas suceden entonces mi solidaridad con el equipo norteamericano ojalá se puedan recuperar a tiempo porque porque es triste perder el título de la olimpiada de campeonato por una situación así de de trucos de engaños y cosas así por el estilo no es culpa del armenio es válido totalmente válido chancla cayó lamentablemente y y creo que ese error no lo va a olvidar por el por el resto de de su vida firmó se rindió le dio la mano al otro como un caballero tuvo un gesto terrible después del error y mi respeto para ese profesional del ajedrez mi respeto y mi admiración para el equipo norteamericano con el mejor performance con el mejor promedio de lo de la olimpiada pero bueno les doy ánimo aliento desde esta tribuna y y tienen cuatro rondas para tendrán que ganar todos los matches posibles y ligar que alguno de los otros equipos logre hacerle daño a Armenia en verdad entonces les voy a dejar el link de chef.com hay un compatriota mío venezolano gran maestro el señor José Cascón un un gran hombre que que está trabajando en en chef.com lo he visto jugar en vivo es un experto y maestro eh lo veo ahora comentando exitoso para chef.com me alegro por él pero compatriota estimado amigo a mí no me da gracia no me da risa a mí lo que me da pena ajena me da dolor me duele por el equipo norteamericano que yo lo veía amplio favorito para ganar la olimpiada y y en el match decisivo en la partida decisiva para ganar el match eh pierde los estados unidos por un truco psicológico de un blizzero de un jugador acostumbrado a jugar partidas relámpagos a partidas blizz y bueno aprendamos de la lección de esta de lo que pasó aquí para cuando tengamos una situación similar que tengamos muy poco tiempo en el reloj no estemos alertas estemos pendientes de estos tipos de trucos que que pudieran afectarnos el rendimiento de un torneo tanto individual como de un por equipo esta es mi reflexión final este si quieres regalarme un like hazlo por favor para saber que te gustó el video si quieres suscribirte al canal bienvenido sea si quieres hacer algún comentario de la reflexión que estoy haciendo tengamos un conversatorio en la caja de comentarios y si quieres compartir el video con otras personas puedes hacerlo en verdad me gustaría mucho y me ayudaría bastante no quería dejar pasar esta situación por alto porque parece que es el el momento culminante de de la olimpiada todo depende de la India mañana creo que India 1 a ver si si detienen Armenia pero se se está acabando el tiempo se están acabando las rondas se está acabando el torneo y los Estados Unidos ya no pueden darse el lujo de tener más errores ya no y si Caruana perdió la confianza bueno sienten a Caruana y pongan a Lenir Dominguez y se acabó porque Caruana está perdiendo demasiado y y desde que lo que le sucedió en el torneo de candidatos ha perdido ya no es el mismo en su esencia de jugador de élite entonces que se quiere demostrar en la olimpiada que los jugadores de élite que son aquellos sembrados arriba y no le dan paso a los que vienen de abajo será eso no lo creo porque para llegar a ser élite tuvieron que hacer todo el recorrido de camino por todos los títulos de candidato de maestro hasta gran maestro incluso llegar más arriba que incluso han han pensado de crear el llamado super gran maestro pero bueno eso es harina de otro costal lo siento mucho por el equipo de los Estados Unidos estas cosas pasan y les habló con mucho aprecio y respeto para todos ustedes para que hayan aprendido de esta lección no me da risa la tragedia personal de un jugador les habló Ernesto Rondón 5 de agosto del 2022 a las 5 y 48 minutos de la tarde bendiciones para todos de la tarde de la tarde a las 5 y 48 minutos a las 5 y 49 minutos